Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Byte. Una vez más estamos aquí con ustedes con nueva información. En este video les estaré explicando de cómo instalar Android KitKat en su ordenador. Este video pues será el video tutorial definitivo. ¿Por qué lo digo? Porque este es el video más sencillo que van a ver en la red para ejecutar esta acción. También estamos hablando de una instalación en disco duro, lo cual evitaremos las emulaciones que tanto cargan nuestro ordenador. Por otra parte, este procedimiento de instalación elimina el riesgo de perder nuestro Windows en el proceso. Así que comencemos. Vamos a, después de descargar estas dos, una es la ROM, la Android KitKat para PC, y el otro es el instalador de Android. Ya les indicaré más adelante en el video, pues, dónde descargarlo. Y es un asunto de juego de niños. Simplemente iniciamos el instalador de Android, y cuando lo hagamos veremos una pantalla como esta, en la cual simplemente seleccionamos la ISO, que es la ROM que previamente habremos descargado, y una vez seleccionada, ubicada en el ordenador, yo en este caso la tengo en el escritorio, ustedes podrían tenerla al descargarla en la carpeta de descargas, o en la carpeta que ustedes seleccionaron. Una vez localizada, pues, simplemente le damos abrir. Seleccionamos la unidad que nosotros queremos, en este caso yo seleccionaré la unidad Z, que es la misma donde está Windows, pero aquí no habrá ningún problema, no perderemos nuestro Windows que tengamos instalado en nuestro ordenador. En este caso yo estoy usando un Windows 7. Y seleccionaremos el espacio que querramos asignar a Android. Yo asignaré cuatro porque, con todo y todo, las app de Android no suponen o no pesan mucho, a no ser que querramos usar o manejar un volumen importante de imágenes o vídeo. Así que simplemente le damos al botón install now. Y entonces empezará la extracción de la ISO y su instalación dentro de nuestro ordenador. Muy bien, si la instalación fue todo un éxito, les aparecerá este pequeño recuadro diciendo instalación completa. Así que simplemente le damos a aceptar y cerramos esta pantalla. Muy bien, entonces simplemente ahora lo que haremos es reiniciar nuestro ordenador y a la hora de reiniciar el Windows, pues veremos que nos da la opción tanto de iniciar con Windows, Windows, en este caso 7, o iniciar con Android. Así que esperamos a que se apague. Entonces ahora tenemos el inicio dual, pues tenemos Windows 7 y Android. Hemos visto que aunque hemos instalado Android en la misma unidad de Windows 7, pues no hemos perdido Windows 7. Simplemente hemos agregado al sector de arranque o al programa que gestiona el arranque de Windows, un índice que nos permite iniciar con Android. Así que iniciamos, le damos la opción Android, o sea la primera, y como ven, inicia una, la secuencia de inicio de Android. Como cuando normalmente iniciaríamos un Linux. Como han visto amigos, es un juego de niños el instalar Android KitKat mediante este tutorial. Si ustedes creen que este video merece un me gusta, tomen 5 segundos y denle un me gusta. Si ustedes no están suscritos todavía al Proyecto VAI, pues los invito a que formen parte ya de una comunidad de más de 20 mil personas. A continuación, en esta siguiente parte del video les estaré explicando cómo desinstalar el Android KitKat. Pero bueno, antes de pasar al tema que ya indique, simplemente les quiero mostrar la interfaz completa del Android, para que ustedes vean que si funciona sin ningún problema. Se puede navegar, se puede bajar aplicaciones, ya les indicaré en la descripción de este video donde se pueden descargar aplicaciones para que ustedes vayan instalando las aplicaciones favoritas dentro de su Android. Y bueno, sin más, ya pasamos a la segunda sección de cómo desinstalar el Android. Muy bien, ahora les explicaré cómo desinstalar Android KitKat. En versiones anteriores pues esto es mucho más complicado y también yo editaré un video explicando cómo se hacía el proceso en los tutoriales anteriores. Pero ahora la cosa es mucho más sencilla. Simplemente vamos al panel de control, desinstalar un programa y ubicamos Android. Cuando tenemos el Android, pues simplemente le damos a desinstalar o cambiar. Aquí nos dice que por favor presionemos para desinstalar Android. Presionamos una tecla y como arte de magia ha desaparecido el Android. Ya no les aparecerá ese segundo menú que aparecía al inicio de Windows y el problema ya estaría resuelto así de fácil, de una manera casi instantánea. Ahora a continuación verán algunos videos más que hay en nuestro canal. No se olviden siempre visitar la página de Proyecto BAI y el canal en YouTube que tenemos. Y si aún no le han dado un me gusta, pues tomen unos segunditos y denle un me gusta a este video. Muchas gracias por su atención y hasta el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.